Claudia, otra pregunta. En cuestión de tu imagen, es demasiado compuesta para el perfil que nosotros buscamos. ¿Estarías dispuesta a limpiar un poco? La imagen de la mujer en esta empresa tiene un perfil muy específico. La discriminación por apariencia física u origen étnico está prohibida. La norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación promueve ambientes de trabajo a favor de la diversidad. Con la inclusión, ganamos como país. Secretaría de Gobernación, CONAPRED.